Tras las denuncias hechas por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de que existía una red de corrupción que giraba en torno a la compra de votos y que favoreció a varios congresistas hoy electos, Alejandro Cuartas Rodas, quien habría sido el coordinador de campaña de la representante Margarita Restrepo, aceptó haber ofrecido viajes a San Andrés, televisores y tabletas para que votaran por la hoy congresista electa del Partido Centro Democrático. El juzgado 40 penal de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al hombre que fallado culpable de los delitos de corrupción al sufragante y estafa agravada. Además se otorgó la detención domiciliaria a Daniela Vélez y Elizabeth Jaramillo, quien también son investigadas por este mismo caso. La congresista electa rechazó las acusaciones en su contra y señaló que personas inescrupulosas utilizaron su nombre para estafar a los votantes. ¡Gracias!